Ana, así el leopardo con el colorado, azul, y como el adorno por excelencia va a ser lo que tengan, sacala porque vienen a full. Y bueno, 50 años, Sunset es realmente una fecha, es algo importante, es algo muy muy importante, además siempre vigente, Sunset siempre a full, siempre a top, así que contentísimo de estar acá y poder festejar la mejor década, siempre la mejor década en la que se vive. Bodas de oro, le dicen, ¿no? La boda de oro, ¿no? Bodas de oro, y realmente es muy difícil por hoy una empresa que llega así vigente y siempre a full y con todo reformado, cada vez más actualizado, y esto es maravilloso. Si pudiera hacer un regalo, Sunset, justamente que coincida con las bodas de oro, en la estructura del edificio, ¿no? Poner algo de oro, ¿qué sería y dónde? Mirá, a mí me gustaría poner como un sol en el techo, porque el sol es dorado, ¿viste? Alguna pieza de algún incultor, algún artista argentino que tenemos a ver tan buenos, poner un sol como en un lugar y todo muy bien iluminado, con luces, qué sé yo, que se les ocurra a alguien, pero un sol me gusta. Qué bueno, hay que importar. Matías, levantáse esto que dijo Graciela, yo pondría un busto de Graciela de oro. Bueno, nos mató a todos. Nos mató a todos. Con la cabeza incluida, ¿no? Bien, vamos a su gente, entonces a la gente le sale. Bueno, a dónde va a estar, ¿eh? No va a venir más gente. Vos son la madrina, tenemos la misma edad, así que realmente nacimos al mismo tiempo. ¿Cómo anda el presente? ¿Qué están haciendo vos? Bueno, al menos preparándome para la temporada de verano. Si Dios quiere voy a hacer una comedia. Así que me va a poder pagar el público en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires, con toda alegría, porque Buenos Aires tiene mucho público de teatro. Si Dios quiere, lo hubo una cura. Y ya después veremos, pero lo más importante es que voy a reencontrarme con el público, que tengo muchas ganas de barrer las caritas a todos. Bueno, les pido finalmente un deseo. ¿Qué es que les desean a este local, a este boliche, a la gente de Sánchez, en los próximos 50 años? Que tengan todo el éxito que han tenido hasta ahora, que le den a todo el mundo la alegría que le han podido dar, que se hagan muchas parejas, que en esas parejas nazcan muchos niñitos, muchas parejas se hicieron acá y luego a mucha gente, mucho amor, mucha alegría, mucha buena onda, y mucha música, que es lo más lindo. Sí, también, para toda la gente de Sánchez, que se cumplan todos los deseos, que sean 50 años más, pues se los merece una gente maravillosa y ojalá que podamos seguir viniendo. Ojalá. Gracias chicos, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. ¿Vamos a hacer un poquito? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!